Dice, en el recibo de la luz aparece esta información. Consumo de tomate. 1400 kWh. Precio del kWh. 0,2 euros. ¿Cuánto cobrarán por la energía consumida? Y yo. ¿Te estás quedando conmigo o qué? Si es más fácil, revienta. 0,2 por 1400. 0,2 por 1400 es 280. Y yo, esto es un robo. 280 euros. Dice, haz una gráfica. Utiliza esta escala. Eje horizontal. 100 kWh. Eje vertical. Un cuadradito. 20 euros. Ni así llego. Vamos. Así que yo voy a hacer la gráfica. A la buena de Dios. kilovatio hora. Yo voy a poner aquí en 1400. Y aquí es 280. Y punto pelota. Se acabó. Se acabó. Ahora te dicen. Voy a escribir la ecuación de esta recta. Esto sería. 0,2 por X. Donde X es. Los kWh. Y es. Los euros que tienes que pagar. Y ahora te dicen. Ojo, cuidado. Si además nos cobran al mes 20 euros por el alquiler del equipo. ¿Cómo queda la relación? Consumo-coste. Si me cobran 20 euros más. Ladrones. Sería 20. Imaginaros que por el alquiler de equipos. Más. 0,2 por X. ¿Vale? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Y cómo sería esta con respecto a la otra? Pues sería igual. Solo que estaríamos vía. 20 euros para arriba. Y si gastara lo mismo. ¿Cuánto me gastaría? Pues me gastaría. 20 más 0,2. Por. 1.400. Sería. Ante calculado que es 280. Serían 300. ¿Vale? Pero. Esto no es lo más bonito de esta. ¿Tú qué haces que no estás escribiendo? Yo no te veo. Está escondida ahí. ¿Qué es lo más bonito? Que ahora te dicen que además te meten el IVA. Toma ya. Y el IVA es. Aquí te ponen un 18%. Nosotros no. Nosotros metes un 21% de IVA. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Pues a la primera ecuación. No, a la primera no. A la segunda. Ojo, esto ya es High Technology. ¿Cómo le sumo un 21% de IVA? Tú no sabes lo que es el índice de variación, ¿no? 1 más el porcentaje partido 100. Si aquí el IVA es del 21%, el índice de variación sería... No. 1 más 0,21. 1,21. 1,21. Entonces, aquí sería... 1,21 ladrones. Por... 20 más 0,2 X. Y esto es... 1,21 por 20. 24,2. Más... 1,21. Por 0,2. Que es 0,242 X. Y esta es... La ecuación de la recta de la luz que tú tienes que pagar... Con el alquiler, el IVA y la madre que lo parió. Y eso es lo que hay.